Brett Shushereva es un colombo estadounidense que ha recorrido el mundo gracias a la práctica del taekwondo y quien luego de dos años sin practicar este arte marcial de origen coreano regresó a entrenamientos en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Ahora estoy acá de nuevo, después de un descanso largo, sin practicar taekwondo. Entonces ahora estoy aquí, vivo acá con mi esposa y mi hija y estoy entrenando con la Liga de Antioquia. A Brett le gusta el taekwondo por las razones más básicas. Siempre hay algo pasando en este deporte con la pierna izquierda y la pierna derecha, al cuerpo y a la cabeza, hay patadas por todos lados. Este taekwondo que regresó a entrenamientos hace apenas una semana decidió que en su nueva etapa como deportista competirá por Antioquia como ya lo hizo en los Juegos Nacionales de 2010. Hace unos meses estaba sentando en mi apartamento y estaba mirando la ciudad, las luces de la ciudad y realmente yo creo que ahora tengo más sentimientos por la ciudad de Medellín que yo no tenía antes. Brett Suchereva será el único extranjero que competirá en el Campeonato Departamental de Avanzados y Cinturones Negro de Taekwondo, que tendrá transmisión de Tribuna Telemedellín este domingo de 2 a 4 de la tarde.